Bienvenido a su resumen informativo reportejalisco.com con las noticias más importantes hasta el momento. Joven cae del segundo piso de un plantel educativo en Zapopan. Elementos de la policía de Teocaltiche concluyen curso de la Fiscalía. Nosotros le servimos al pueblo, a la patria, a la sociedad, a nuestra familia, con la fuerza de la ley y la legitimidad del uso de la fuerza cuando es necesario para conservar la paz y la tranquilidad. Locatarios del Mercado Corona le reclaman a Enrique Alfaro reparación de escalera eléctrica. Desafortunadamente para nosotros los locatarios nos estamos viendo muy afectados. ¿Por qué? Porque pues la escalera ya como ustedes lo están viendo, hay que hacer esos reportes, hay que hacer esas denuncias y ya tiene 30 días y lo hemos estado solicitando a través de diferentes medios. Es que cómo es posible que el señor Enrique Alfaro y su administración, o sea, se gasta Enrique Alfaro 50 millones de pesos para mejorar su imagen a través de las redes sociales, ¿sí? Y si se gasta esos 50 millones, bueno, en este mercado, es un mercado ícono, muy importante en la ciudad, representa mucho para nosotros y la verdad es que estamos en total abandono, sí, aquí hay situaciones todavía que se tienen que arreglar. Gobierno de Tlajomulco arranca estrategia de limpieza de mobiliario urbano. Dictan sentencia por más de 44 años de prisión a mujer responsable de cometer diversos robos de vehículos. Jornada violenta en Jalisco dejó saldo de siete fallecidos por arma de fuego en diferentes hechos. Edwin Elaris Hernández señaló que trabajará en corregir los errores en Chivas. Metieron las que tuvieron, por ahí, si no se marca el penal o falla en el tercer gol, no sé, el equipo reacciona diferente, pero bueno, nos clavaron las que tuvieron y bueno, es lo bonito del fútbol, ¿no? Saberse levantar, saberse recuperar de lo que se falla y nada más. Carlos Vives y Shakira son demandados por plagio del tema La Bicicleta. La policía de Perú baila con sus canes al ritmo del Pasito Perrón. Esto fue su resumen informativo reportejalisco.com. Comprometidos con la verdad. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Que tenga un excelente fin de semana.